¿Y una valoración de este empate en el cuerpo que deja como ha dicho partido? Bueno, pues ha sido un partido que en la primera parte hemos estado un poquito precipitaos, para mi gusto. Entonces hemos caído en imprecisiones. En la segunda hemos estado mucho mejor, marcando el ritmo, partidantes nos han pasado de medio campo, un par de centros que pueden ser peligrosos porque pueden llegar entre partidos de la defensa y la valoración que hago, una buena señal es que los jugadores más destacados del equipo rival hay que felicitarles porque han hecho un partido muy serio, muy a lo suyo y si no hemos estado más brillante, a mí me gusta también reconocer al rival. No somos tan grandes como para pensar que o ganamos o perdemos nosotros. Hay un rival enfrente que algo hace bien para que tú no le ganes. Entonces en ese aspecto es lo que tenemos que hacer. Perseverar, seguir en la idea y procurar estar un poquito más acertados de cara a la portería. Habitabas en la previa que al final la clasificación no está en el segundo, no es algo testimonial, pero que aquí no es lo que se hace. Claro, es que cada partido es diferente y ahora, recién acabado el partido, lo volvemos a iniciar y evidentemente es otro partido, eso es de Peregrullo, pero seguramente es igual muy diferente al que se ha visto. Un partido en el que creo que hemos llevado la iniciativa del 0 al 90, que nos ha faltado ese acierto para seguramente que se jugase otro partido diferente, pero ellos con ese marcador que les favorecía el empate, pues estaban esperando un posible error o una contra para pillarnos. Ahora hemos estado serios, hemos concedido poco y ya te digo que creo que en la primera parte con balón no hemos estado suficientemente lúcidos y la segunda sí que hemos tenido la paciencia y las hemos generado de todos los lados, de centros laterales, de tiros de fuera del área, a balón parado, pero bueno, hay que felicitar a su portero que ha estado francamente bien y a todo su equipo que ha impedido que hiciésemos más. Sí, bueno, pues al final el fútbol tiene estas cosas. Mirad, mi valoración es que el problema vendrá cuando no seamos capaces de hacer ocasiones. Si las tienes, es cuestión de tiempo. Habrá partidos que haciendo menos ocasiones aciertes más. Es así, entonces tampoco me parece que haya que, digamos, tirarles de las patillas porque yo creo que los chales hacen un esfuerzo descomunal, tratan de dominar el partido, tratan de hacer el juego con el que trabajamos y los resultados de momento nos avalan, ¿no? En ese aspecto es evidente que podrían haber sido mejores y siempre te acuerdas cuando no ganas de esos partidos que no has ganado y has tenido muchas ocasiones y a lo mejor has ganado alguno que no has hecho tanto como para ganar. Pues bueno, lo importante es que el libro no ha cambiado el dicho. Es del Antiguo Testamento, ¿eh? O sea, de antes del nacimiento de Cristo. Que si un partido no lo puedes ganar, al menos no lo pierdas. ¿Vale?